Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Arribando está integrada por legisladoras. Rendirá la protesta como presidenta de la república ante el Congreso de la Unión. Ante el Congreso de la Unión. Pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. No les voy a defraudar. Les convoco a seguir haciendo historia. De todo corazón, ¡que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!